Hola Amigers, bienvenidos a un nuevo episodio de Vader Immortal. Bienvenidos al Lado Oscuro. ¡Ayúdame! ¡No me soportaré mucho tiempo! ¡Madre mía tú! Encima, esto no va bien. Es una mierda. Que el durmiente guíe tu espíritu por el río de estrellas. Vader no perderá el tiempo y activará el reactor eónico. Cuando lo haga, destruirá la poca vida que aún queda en el planeta. Solo tú puedes enfrentarte a Vader. Nuestra única esperanza es atacar su castillo. Oye, ¿esperas que nos enfrentemos a la guarnición entera? Necesitaríamos un ejército. Tienes un ejército. Esto es una piedra, ¿eh? Como descendiente de Lady Corvax, puedes comandar la horda en la batalla. Aún ahora, te esperan en la necrópolis. Arriba. A menos de que nos consigas alas, por arte de magia, no veo cómo vamos a volver al castillo de Vader. Quizá podemos restaurar ese viejo esquif aéreo. ¿Qué esquif aéreo, ojos de bicho? Eh, el esquif aéreo, claro. Por desgracia, no contamos con las herramientas suficientes. A un lado, demente. Si puedo reparar un hiperpropulsor, puedo reparar esto. Sea lo que sea. Sígueme. Vamos, ya lo tenemos. O bueno, yo lo tengo, al menos. Vamos a ver. Esta plataforma fue hecha para llevarnos a la necrópolis, pero no funciona. Se alimenta de cristales de energía. Solo el linaje de Corvax puede ponerlos en su sitio. Usa la corriente vital para empujar el montón de cristales hacia la plataforma. Tendrás que encontrar un reemplazo. Bien hecho. Vuelto el rato para arriba y para abajo, macho. ¿Qué pasa? Vader llevará a la estrella luminosa a sus cámaras. Y activará el reactor eónico. Si nos damos prisa, podemos detenerlo. Sé que no elegiste este camino. Nuestro futuro depende de ti. Porque soy el amo. Mi gente hará cuanto podamos. E invoqué a alguien más para que nos ayude en la lucha. La necrópolis, aquí estamos. La horda marchante nos espera. Ahí están. La horda marchante de Lady Korvax es una legión. Tu sable de luz puede comandarlos. Y todavía queda alguien que aún sabe cómo. Lord Korvax, gracias por atender a mi llamado. Vader, ahora posee la estrella luminosa. ¿Cómo evitarás que active el reactor eónico? Quizá podamos detenerlo y destruir también la estrella luminosa. Si destruimos la estrella luminosa, la corriente vital será libre para fluir por todo Mustafar. Pero primero, debemos llegar a Vader. Necesitamos a la horda marchante. Con la horda a nuestro lado, mis hombres podrán enfrentarse a las tropas de Vader. Para despertar a la horda, debes hacer las señales de autoridad con tu sable de luz. Usa el sable de luz para seguir mis acciones. Mueve hacia arriba, de izquierda a derecha, luego recto hacia abajo. Bien, la horda está respondiendo. Ahora, un segundo gesto. Esta vez, una forma de tres puntas. Un minuto a los tres favores. ¡Magnífico! ¡Continúa! Listo. Ahora te reconocerán como su maestro. Solo tú tienes poder para detener a Vader. Tu fuerza se pondrá a prueba. Pero te ayudaremos en lo que podamos. La cámara se abre. ¡Coño! ¡Stone Troopers! ¡Pulsa tu sable de luz! ¡Dirige la horda contra ellos! No está mal. Me está molando esto. ¡Capitán! ¡Eres un peligro! ¡Vaya! ¡Todos esos droides están de nuestro lado ahora! La horda está bajo el mando de tu capitán. Pero si vamos a detener a Vader, debes transferirme el mando. Los dirigiré para asaltar la guarnición. Toca mi báculo con tu sable de luz. ¡Joder! ¡Se apaga! ¡Para de mierda la espada! Hubiera sido bueno tener nuestra propia horda. Fue bueno mientras duró, supongo. Vanek te llevará al castillo de Vader. Yo iré detrás con la horda. ¿Qué te parece si esta vez piloto yo el cacharro? Mis engrenajes no soportan como pilotas. O como sea que se llame lo que haces. Eh, Vanek, ¿estas cosas tienen luz? Guapo, ¿eh? Flujos de lava antigua formaron una red de circuitos. Mi clan trazó un mapa de ellos hace siglos. Sin mi guía, cualquier alma se perdería aquí para siempre. Asumiendo que exista un alma en sano juicio que quiera volver aquí. Claro. Oye, aparca esa cosa. ¡Entrega tus armas! Necesitamos recuerdo. ¡En enemigo localizado! ¡Esta chatarra no puede ir más rápido! ¡Cuidado! ¡Mueres con la rebeira! ¡Entre en el fuego en el prisionero! ¡Son demasiados! ¡Objetivo localizado! ¡En enemigo localizado! ¡En enemigo localizado! ¡Objetivos localizado! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Objetivo localizado! ¡Jamás nos superarán! ¡Retirada! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Rampaden cogello! ¡Ahí están! ¡Que no escapen! ¡Eres tuya enemiga! ¡Retirada! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Eres tuya enemiga! ¡Espacios localizado! ¡Elimina al skin! ¡Ah! ¡Sus de vacío de fuerte! ¡Retirada! ¡Enemigo localizado! ¡Retirada! ¡Enemigo localizado! ¡Pastre bien capitán! ¡Sigue así! ¡Recesitamos refuerzos! ¡Pastre bien capitán! ¡Pastre bien capitán! Bueno pues hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado podéis dejar un like, suscribiros, darle a la campanita, y darle a la campanita, Incluso podéis dejarme en comentarios cualquier opinión o sugerencia que tengáis. Nos vemos en el próximo episodio de Vader Immortal.